Hola, cariño. Tú no debes estar aquí. Esto te va a encantar. John, a esta hora tienes visitas. ¿Pero qué significa esto? Yo debería preguntar eso. ¿Qué es esto? Cariño, tranquilízate. Señorita, creo que usted se ha confundido de lugar. Disculpe, ¿esta no es la 9A de la calle Las Conejas? No, esa dirección es al costado. Perdón, qué vergüenza, perdón. Perdón, disculpe. Seguro me confundí y toqué la puerta equivocada. No te preocupes, te acompaño. No, 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 no es necesario. Gracias. Creo que la acompaño yo. Total, puede confundirse otra vez. Ya regreso, cariño. Hasta luego. Nicole, te dije que lo reprogramaras por el domingo. Ay, bebé, lo siento. Es que nosotros nos vemos todos los sábados. Me confundí. Mira, la próxima vez envíame un mensaje antes, ¿está bien? Bien. 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 ¿Estás bien, cariño? ¿Tú qué crees? Bueno, la chica se confundió. ¿Quién no? Pero eso quiere decir que se iba a la casa de los Summers. Bueno, Howard y Laila ya son adultos, amor. Ese es problema de ellos. Sí, es problema de ellos. Pero Laila es una muy buena mujer. No merece eso. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? Y si él es infiel, a mí me gustaría que me lo digan. No como ella que se quede así sin saber nada. Nunca lo haría. Yo sé que no hablarías. Howard parecía un hombre decente. Tengo que decirle. No. Por favor. Prométeme. Prométeme que te mantendrás alejada de eso, ¿sí? No quiero que quedes como una ama de casa chismosa. ¿Cómo? Una ama de casa chismosa. ¿Me escuchaste? Prométemelo. Está bien, te lo prometo. Bien. ¿Estás feliz ahora? No. Me falta algo. No te has lavado los dientes. Tienes que irte a cepillar para que puedas venir a comer. Te he preparado algo rico para tu cuerpo. Está bien. Hola, Laila. ¿Cómo estás? Hola, Charlotte. Mira, no es posible que vivamos cerca y no nos conozcamos tanto en todo este tiempo. Así que desde hoy eso va a cambiar. Te traje esto. Ay, qué amable. Pero no me había preparado para recibir invitados, así que... Ay, no te preocupes. No me pienso quedar mucho tiempo. Qué original. ¿Te gusta? Sí. Ajá. Todo esto lo diseñó Howard. ¿Hablando de él se encuentra en casa? Sí, claro. ¿Amor? Bebé, ven. Bebé. Amor. Charlotte, hola. ¿Cómo estás, Howard? Les traje un postre. Sí, mira. Queque de naranja. Es mi favorito. Es mi postre estrella. Por fin comeremos algo saludable en esta casa. Amor, ¿no te gusta cómo cocino? Pero por favor, mi amor, si cocinas, magnífico. Lo mejor que te sale son los platos que colocas en el microondas. Aún así cocino rico, ¿verdad, mi amor? Delicioso, delicioso. Macarrones con queso. Sí. Reina, ¿te traigo algo de tomar? Un vaso con agua, por favor. ¿Qué? ¿Agua? ¿Un té o un café? Agua está bien. Un café. Ya regresa, mi amor. Ya regresa. Un ratito. Lo sé todo. ¿Saber qué? Que estás engañando a tu mujer. Pero, ¿de qué estás hablando? Yo sé que la estás engañando. Y ella merece saber la verdad. ¿Cómo te enteraste? Eso no importa. Ella es una muy buena mujer. Tienes que decírselo. Es que yo pensé que jamás alguien se enteraría. Aparte, me da mucho miedo. Lo sé. Te entiendo. Pero la verdad sana. Y ella tiene que saber. Así que voy a rezar mucho por ustedes dos. Disculpa. ¿Con azúcar? Sí. Ok, ya regreso. Siempre entran así de la nada ustedes. Amor, ¿ya puedo pasar? No, John. Estoy trapeando. Vas a manchar todo el piso. Howard, ¡qué sorpresa! Charlotte, estoy acá porque tenías toda la razón. Laila ya se había dado cuenta hace mucho tiempo lo que estaba pasando y... Cuando se lo comenté... No entiendo. Sentí un gran alivio, de verdad. Y eso te lo queríamos agradecer. ¿Me amo? Bebé. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¿Pasa algo? La verdad que sí, mi amor. Hace mucho tiempo tengo algo que comentarte y... Creo que ha llegado el momento de decírtelo. Me estás asustando. ¿Qué está pasando? Mi amor... Tú sabes que para mí has sido una persona muy importante en todo este tiempo, pero... No es justo que sigas viviendo engañada. Yo... Tengo una pareja. ¿Qué estás hablando? Tengo una persona que se ha vuelto muy especial para mí y quisiera que la conozcas. Mejor dicho... Que lo conozcas. Estás bromeando, ¿verdad? Soy gay. ¿Qué? Y... Hay alguien aquí que quiero presentar. Espera. Mi amor. Mi amor. Te presento. Él es la Kitty. Kitty... Laila. ¿Qué tal, Laila? Mucho gusto. Él es la persona de la que te he estado hablando. Para mí... Significa tanto. Y me ha apoyado... Mucho en todo este tiempo. ¿Es en serio? Llegamos saliendo... Más de un año. Y desde ese tiempo yo le vengo diciendo que te llega la verdad. Pero él no tenía el valor para decírtelo. Entonces... Ahora que te lo acabo de decir, me siento un poco... Un poco más libre. Más tranquilo. Pero quiero que entiendas que... De un momento a otro... Me enamoré de esta persona tan increíble. Oh, bueno. Esto es una broma, ¿no? No lo es. Ay, no puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Tranquila, reina. Son cosas que pasan, pero... No es el fin del mundo. Tú eres bonita... Y joven. Puedes rehacer tu vida. Es imposible esto. Debería entendernos. Entiende. El amor es así. Uno a veces no elige de quién enamorarse. Y... Te agradezco por todos estos años que hemos compartido juntos. Pero ahora... Ahora mi corazón le pertenece a Kitty. Bueno. No te voy a negar que esto me sorprende. Pero... Si es tu felicidad, Howard... Está bien. Yo te apoyo. Así que me parece bien. Si es tu decisión. Gracias. En verdad estoy muy feliz. Hace mucho tiempo yo le decía que se enfrenta a Laila. Pero él no quería. Tenía miedo. Pero gracias a ti le dices el valor necesario para que... Se suelte. Y míranos. Ya podemos estar juntos. Pero no entiende nada. ¿Y la chica? ¿De qué chica estás hablando? La señorita. La acompañante. Tú te debes estar refiriendo a la vez que nos vimos en el carro. Quizás fuimos un poco imprudentes. Sí, mi amor. Creo que mejor ya nos vamos al departamento. ¿Sí, Abby? Sí. Yo creo que sí, mi amor. No entiendo. ¿Quién es Abby? Nos presentamos. Lo que pasa es que... Nuestro nombre de batalla es... La Abby... Y la Kitty. Lo que pasa es que nosotros somos gays. Somos muy gays. No, no puedes ser gay. Sí. ¿Qué? No. Pero ¿y la chica? No, no entiendo. Bueno amor, creo que ya tenemos que irnos a nuestro departamento. Vamos. Tenemos muchas cosas que hacer. Igual siempre vamos a estar para ti cualquier cosa. Muchísimas gracias. Un beso, querida. Bye. 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 Mamá. Jefe. Jim Plumero. Jim Plumero. ¿Jim Plumero? ¿Jim Plumero? ¿Jim Plumero? Te espero en el lugar de siempre a la misma hora. Hola, querido. Solo quiero charlar. ¿Esto es de familia o algo así? Paz. No volverás nunca más a esta casa. Cuando termine contigo, echaré a mi esposo de la casa para siempre. Todo iba muy bien. Veniste a arruinar todo nuestro matrimonio. ¿Hace cuánto que no tienes algo de romance en tu vida? ¿Qué te pasa? Yo soy muy romántica. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece si lees en voz alta los mensajes que le envías a John? Está bien. Compra papel higiénico y patatas. Buenos días, cariño. El gato necesita arena. ¿Pero qué quieres, que le escriba poemas o algo así? No sé, de pronto podrías ser un poquito más cariñosa con él o algo así. A ver, levántate. Confía en mí y levántate. A ver. Yo creo que podrías de pronto usar un vestido que te haga lucir mejor la figura. Un poco más corto, con un poquito de escote tal vez. Ponte más derecha. Como una reina, mira hacia arriba. ¿Para qué todo eso? Tu cumpleaños es el 3 de febrero. Limpias la casa dos veces al día. Tienes una pijama para cada día de la semana. O días que las personas se vayan a dormir sin lavarse los dientes. ¿Ya ves? Lo único que hacemos John y yo es hablar. Conversamos todo el tiempo. Él no tiene una amante, él tiene una amiga. Es más, una psicóloga. Te ama, estoy segura de que te ama. No, esas son puras mentiras. No es cierto. ¿Cómo voy a saber yo todas estas cosas sobre ti? Me las ha dicho él, me las ha contado. Es más, lo que tú viste la otra vez, cuando llegué de improviso, fue porque él quería practicar. Para cuando tú llegaras en el serie a verlo. Hola. Hola. Pasa. ¿Nos vamos a quedar acá? Sí. Está bien, ¿verdad? Sí. Si no te incomoda, entonces está bien. Escucha. Yo sé que te pagué para... hacer lo que tú haces. Pero... no es eso lo que yo quiero. Exactamente, ¿qué quieres? Esto que estamos haciendo, conversar nada más. Bueno, si no te incomoda, yo te voy a pagar lo que tú cobras. No tengo ningún problema con eso. Ok, no hay problema. Si tú quieres conversar, conversamos. ¿De verdad? Sí, claro. ¿No te incomoda? No, para nada. Gracias. ¿De qué quieres hablar? No sé. Tengo una esposa. ¿Está aquí ahora? No. ¿Y qué hay con ella? Es muy buena. Pero hace un tiempo que me siento solo. ¿No conversa contigo? ¿Te trata mal? No exactamente, pero ella está muy ocupada con las cosas de la casa, entonces no la juzgo tampoco. Pero es inevitable sentirme así. ¿Hace cuánto te sientes así? Ya hace... casi seis meses. Es mucho tiempo, John. Sí. Y... ¿Cómo crees que puede solucionarse tu relación con ella? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que a tu relación le hace falta un poquito de sazón nada más. Haz pequeños cambios. Vas a ver la diferencia. Pero... Pero yo... Yo te vi encima de él. Toma. Buena suerte. ¿Qué estamos celebrando? No, no, amor. Toma asiento. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Hubo mucho trabajo. Llegó materia prima. No sabes, tenemos que esperar seis meses también para poder hacer la próxima producción. Ha sido una locura todo. No sabes. Laila y Howard se separaron. ¿Qué? ¿Estuviste con ellos? Sí, pero no es lo que tú crees. Howard es gay. ¿Ah? Amor. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué? Yo no sabía que Howard era gay. No, no, no. Eso no. ¿Por qué no me dijiste que habían cosas que estaban mal en nuestro matrimonio? Traté de decírtelo muchas veces, pero no pude. No. Tienes razón, yo no me di cuenta. Lo siento mucho. No, no, no. No tienes por qué pedir disculpas. Soy yo el que lo siente, de verdad. Te pido disculpas a ti. Estoy despertando de un sueño muy, muy, muy largo. Prométeme una cosa. Que ya no va a haber secretos entre nosotros, ¿sí? Te lo prometo, mi amor. ¿Hay algo más que pueda ofrecerte? ¿Cómo? No sé. ¿Hay algo más que te gustaría? ¿Algo como qué? ¿Me ayudas? Sí. La pasión dentro de un matrimonio nunca debe perderse. No debemos olvidar lo que nos gustaba de la pareja antes de la convivencia. A veces las responsabilidades o el estrés nos llevan a la monotonía. Y olvidamos la pasión dentro de nuestra relación. No olvidemos trabajar por nuestro matrimonio. Recuperemos. Gracias. Gracias por ver el video.